Weapon es loco Llevarme un poco más Llevarme noches sin dormir Parece que todo fue bien Es tiempo de revolución Llevarme un poco más Llevarme noches sin reír A veces digo la verdad Es tiempo de revolución Llevarme un poco más Para mí sentirme así Yo traigo el recuerdo Calgando en tu vida No voy a perder Llevarme un poco más Llevarme noches sin reír Llevarme un poco más Llevarme noches sin reír Llevarme un poco más Llevarme noches sin reír Llevarme un poco más Llevarme un poco más Para mí sentirme así Yo traigo el recuerdo Calgando en tu vida Y no voy a tardarme ahí Y al final todo lo que yo espero llegar